Te he intentado olvidar, adentrándome en el mar Y en cada ola que cabalgo siempre estás En mi cabeza, en mi cabeza Azul profundo es tu amor Y me ha calado el corazón Perdido en la marea, no puedo volver En mi cabeza En mi cabeza Sigues estando, tú me estás ya Intoxicando y ahora Paso los días solo Haciendo surf y siempre estás Me he adentrado en aguas turbulentas Huyendo de tu imagen que me atormenta De esta gran ola no sé si saldré Yo vivo en mi cabeza Un tsunami en mi interior A la deriva me dejó Y hasta la orilla la corriente me llevó En mi cabeza En mi cabeza En mi cabeza Abrí los ojos, cielo azul Y allí en la playa estabas tú Me has convertido en un esclavo de tu amor En mi cabeza En un esclavo de tu amor En mi cabeza En mi cabeza Sigues estando, tú me estás ya Intoxicando y ahora Intoxicando y ahora Paso los días solo Haciendo surf y siempre estás Ahí tú Me he adentrado en aguas turbulentas Huyendo de tu imagen que me atormenta De esta gran ola De esta gran ola no sé si saldré Yo vivo en mi cabeza Te he intentado olvidarte Entrándome en el mar Y en cada ola que cabalgo Siempre, siempre estás Azul profundo es tu amor Y me ha calado el corazón El corazón El corazón En mi cabeza Sigues estando, tú me estás ya Intoxicando y ahora Paso los días solo Haciendo surf y siempre estás Ahí tú En mi cabeza Sigues estando, tú me estás ya Intoxicando y ahora Paso los días solo Haciendo surf y siempre estás Ahí tú Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Gracias por ver el video.